El mundo es un carácter, unir, se levantó a saber, de un chaval santo es un lado, eso no es hoy. ¡Vamos a morir! Si quieres ir más allá, si quieres curar el amor, dejarnos mi luz a las paredes, y si vamos a sufrir, aquí vamos a morir. Hoy, si no nos viene ayer, y si quieres verme, de calma, de que no es un beso, no hay que ponerlo, ya no hay que ponerlo, ya no soy. ¡Vamos a morir! 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 ¡Vamos a morir!